A partir de este punto empezamos una nueva aventura, una nueva investigación. Nos dirigimos a un enclave que es zona militar y área restringida. Somos el primer equipo de investigación que entra en esta prisión militar y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Esta prisión militar fue construida en el siglo XVIII, a 200 metros sobre el nivel del mar, cuya mano de obra se realizó con el sudor y la sangre de presos y esclavos, que eran obligados a trabajos forzados. Muchos fallecieron durante su construcción, la falta de alimento, de higiene y las diferentes epidemias que azotaban a la ciudad portuaria eran los ingredientes perfectos para una muerte segura. En 1808 se convirtió en un punto fuerte en la lucha por el dominio de Cartagena y cuatro años después el acuartelamiento de las tropas aliadas inglesas en donde perdieron la vida muchos de sus componentes como el mariscal Andrews Ross, enterrado entre sus muros el 26 de septiembre de 1812. Durante la sublevación cantonal y una vez conquistado el castillo, se proclamó el cantón disparando desde este castillo un cañonazo, concretamente a las seis de la mañana del 12 de julio de 1871. Durante la guerra cantonal se realizó desde este castillo 854 disparos de cañones contra el ejército centralista. En el año 1934 se convirtió en una prisión militar y durante la guerra civil fue un lugar de interrogatorios, presos enfermos y hambrientos, suicidios, muertes, en fin, un lugar de mucho cuidado para tener en cuenta a la hora de encerrarse dentro de sus muros para realizar una investigación paranormal. Hay militares que hemos entrevistado fuera de cámara que muy a nuestro pesar han querido permanecer en el más absoluto anonimato, cosa que respetamos. Nos cuentan que los presos que estaban recluidos allí pasaban miedo, sobre todo por las noches, porque escuchaban gritos, golpes y veían sombras por los pasillos. Los militares que realizaban las guardias decían que escuchaban lamentos, gritos y veían los fantasmas de los antiguos militares que fallecieron en el castillo, vagando por los oscuros y fríos pasillos de la prisión. Por este motivo, ponían mil excusas para no realizar las guardias en la prisión y muchos de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital por brotes psicóticos. Incluso hoy día, ningún militar quiere pasar la noche en su interior. Entro con el oficial de la patrulla de seguridad que muy amablemente nos abre todas las puertas de la prisión. Comienza la hora de la verdad. A partir de este punto, ya no hay marcha atrás. Como pueden comprobar, el equipo de seguridad nos deja totalmente encerrados. Ellos no volverán hasta mañana para abrir de nuevo las puertas de esta prisión. Esperamos que esta noche tengamos suerte y podamos grabar algún tipo de actividad paranormal en esta siniestra prisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!